Cállate una vez, hazlo otra vez, you're the fucking ass, you told me baby, callate una vez, hazlo otra vez, you're the fucking ass, you told me baby, ando sonando tu dinero y resco, solamente tu te lo cofresco, porque recibo lo que merezco, no quiero creer que eso es tu fiasco, si es que te inmeste mas te danasco, yo no entiendo lo estas escuchando, mas sin embargo yo adelantado, disculpame hermano sigo soñando, quítate del medio voy avanzando, asi que nadie pone pretexto, solamente yo sirvo mis textos, no hablo de sexo ni de dinero, no hablo violento, no soy un arco, agresivo solo cuando canto, no soy comercial no lo estoy vendiendo, pero otra vez quiero ir del comienzo, porque yo creo que me estoy tardando, con este estilo se estan quemando, con estas letras se estan matando, no soy Colombia pero soy Pablo, porque el estilo estoy traficando, soy el granjero del puto establo, parezco nuevo y no soy novato, que me desalga no soy tan malo, quiero que graben que estoy grabando, la improvisacion me esta ganando, todo lo común me esta pagando, mas sin embargo sigo escribiendo, cero común pero me estas viendo, solamente van viendo el estilo, como rapeando yo siempre rimo, como rimando yo siempre brillo, no te confundas yo soy sencillo, la humildad es fundamental mi hijo, y todos mis amigos son testigos, de todo lo que yo siempre digo, de todo lo que yo rimo amigo, sabes muy bien no quiero enemigos, soy un fastidio y yo lo se bien, yo no soy rico ni gucci gang, se que te puedo hacer tratan bien, no soy común no lo quiero hacer, todo lo básico me de estrés, vengo de cero quiero ser diez, uno por ciento y yo quiero el cien, saben bien, no lo hago por dinero tampoco lo sueño, quiero ser primero en ganarme el respeto de todo este género, y tambien tu ghetto de peso completo, saber que le pego a lo viejo y lo nuevo siendo original, mírame carnal, no lo hago tan mal, escúchalo ya, voy a comenzar, voy a comenzar, oh, eh sueño ser rapero, cero común, grabar de todo, dímelo tú, ser tu recuerdo, un déjà vu, aquí cero básico, cero común, sueño ser rapero, cero común, grabar de todo, dímelo tú, ser tu recuerdo, un déjà vu, aquí cero básico, cero común, sé todo lo que yo quiero, sé todo lo que prefiero, sabes que quiero ser un buen rapero, no sueño, volvería para ser sincero, quiero ser la fiera dentro de este juego, poniéndole ganas, echándole empeño, este es mi sueño, así que por permiso, tus malas palabras yo las dejo en visto, se trata de tener tu propio estilo, todo lo básico aquí se me guay, ropa que es cara, marco original, no te quedas sin personalidad, así que de eso no me puedo hablar, mi especialidad, eso lo das, mi punto de vista aunque te caiga mal, contar la verdad y nada más, pero bueno, cambiemos de tema, ya saque esta rola pa' tu fin de semana, lo hago sencillo y sin ningún problema, le pego un bubán, también entraba, sabes que en esto a mi no me da pena, así que escuche y déjame hablar, boom, sueño ser rapero, cero común, grabar de todo, dímelo tú, ser tu recuerdo, un déjà vu, aquí cero básico, cero común, sueño ser rapero, cero común, grabar de todo, dímelo tú, ser tu recuerdo, un déjà vu, aquí cero básico, cero común, ey, ey, cero común, cero común, ey, ey, dímelo tú, ey, Prisma Music, ey, ey, cero común, cero común, cero común,